¿Qué le propone Semilla al electorado en esta segunda vuelta y quiénes son sus aliados potenciales? Bueno, estamos proponiendo la posibilidad real de poner fin al sistema de gobiernos corruptos que cooptan las instituciones. Y los aliados es la población misma. Nosotros hemos establecido muy claramente que no vamos a hacer alianza seguramente con los partidos políticos corruptos. Eso sería un contrasentido a lo que nosotros estamos buscando. Pero estamos hablando con los distintos sectores de la sociedad. Estamos tendiendo puentes con los distintos sectores. Hemos encontrado mucha receptividad.